El dominicano Juan Soto sigue demostrando por qué es ese pelotero clave a la hora buena Para los padres de San Diego y sigue creciéndose en los momentos grandes de su equipo Luego de lo que parecía un pésimo juego para Juan Soto en la post temporada Incluso su peor desde que debutó en la Grandes Ligas Todo eso por dos errores que el dominicano hizo a la defensa Lo que provocó par de carreras para los fieles de Filadelfia Luego de que los fanáticos no tuvieran más esperanza con los padres de San Diego en su propio estadio Y el partido 4 carreras por 0 San Diego reaccionó con 3 carreras Y es cuando llega el momento clave para Juan Soto Con corredores en primera y tercera Y el cuadro jugando para doble matanza Llega a la caja de bateo el dominicano Juan Soto Y rápidamente este cae debajo en el marcador con 2 strikes y 0 bola Es ahí cuando llega la hora del dominicano crecerse y dejar atrás los malos momentos de este partido El gran lanzador de los filis reta a Juan Soto con un picheo en recta en la zona pegada Y este conecta una potente línea chocando de un bao contra la pared Lo que hizo que los padres de San Diego empataran este partido Y se desatará una fiesta de palo en esa misma entrada Cabe destacar que este fue uno de los mejores turnos en la carrera para Juan José Soto Lo que sigue demostrando por qué a este le gusta estar en los momentos más competitivos En los partidos de playoff Y por qué Juan Soto está pidiendo unos de los contratos más lucrativos en la Grandes Liga A continuación te mostraré cómo sucedió todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!